La Biblia declara en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 8 Y dice acercados a Dios y Él se acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificar que Vuestros corazones acércate a Dios y Él se acercará que a vosotros Yo vengo con un mensaje muy específico de parte de Dios uno de varios en esta noche Y ese mensaje es la importancia de vivir apegados a Dios De vivir en comunión con Dios, la llave del éxito Hay mucha gente que me pregunta pastor y como haces para tener triunfo, victoria en esto En el matrimonio, en la familia, en el negocio, en el ministerio, etc Y yo siempre te diré lo mismo, la llave del éxito radica en la comunión con Dios Cuando vivimos para Él, cuando honramos a Dios La palabra dice Dios honra a los que que amados, le honra Nos conviene vivir apegados a Dios, vivir cerca de Él Porque cuando la presencia de Dios está contigo Dios se encargará de que todo lo que el enemigo envía en tu contra Se ha tornado de maldición en bendición Dios se encargará de darte discernimiento, sabiduría, dirección Alguien dice amén a eso Entonces la palabra dice acércate y yo me acercaré a vosotros Y hay un gran principio, Dios quiere tener comunión con nosotros Digan conmigo comunión Amado Dios no es algo que hacemos de vez en cuando Dios no es un acto religioso, una apariencia O lo vivimos solamente dentro de estas cuatro paredes Dios lo vivimos, Él es real, Él es fiel Las 24 horas, los 7 días de la semana Cada día del año en la escuela, en el trabajo En la calle, en la universidad, donde yo vaya Somos embajadores de Él Alguien dice amén a eso Y tenemos que aprender a vivir en comunión con Dios Yo hablo hoy a aquel hijo pródigo que quizás se ha alejado de Dios Que quizás tiene un corazón de doble ánimo Un corazón de doble ánimo es un corazón indeciso Que mientras todo va bien adora a Dios Pero cuando viene la adversidad le da la espalda a Dios Que prefiera agradar al hombre que agradar al Dios todopoderoso Déjame decirte yo prefiero tener el favor de Dios y agradar a Dios Que tener cualquier riqueza de este mundo y cualquier aplauso de este mundo No puede haber doblez de corazón Alguien dice amén a eso Yo hablo a quienes se han alejado El enemigo ha ganado alguna ventaja Yo no sé Ya no hay la pasión, ya no hay la entrega, ya no hay el fuego por Dios Ya no hay la cercanía, al contrario Te has despertado y has dicho estoy tan lejos de Dios Estoy cerca, estoy dentro de cuatro paredes Pero estoy tan lejos de Dios Porque Dios es mucho más que cuatro paredes Y hay mucha gente que ve a Dios a través de la iglesia Y no entiende Dios es mucho más que eso Y aunque estamos aquí Podemos estar lejos Mas Dios me envía y te dice está aquí el Padre con brazos abiertos Y te dice que haces en el mundo mendigando amor Mendigando propósito, aceptación Permitiendo que el pecado destruya tu vida, tu familia, tu ser querido Y Dios me envía hoy a decirte vuelve a casa una vez más Dios me envía hoy a decirte ven acércate una vez más Que yo te quiero limpiar con la sangre del Cordero Que yo quiero darte vida O alguien apláudale si está entendiendo Hoy es día de celebración Hoy es día de fe Hoy es día para creer Pero hoy es día de restauración Digan conmigo restauración Si hay algo que tenemos que agradecerle al Señor Cuán grande es su misericordia Y la palabra dice que nuevas son cada mañana sus Erickson que quiere decir esto Oportunidades, Dios es un Dios de oportunidades Pero si algo hay que entender y aprender de las oportunidades Es que nadie tiene garantizado una segunda oportunidad Hoy es el día Hoy es el momento para tomar la decisión Si te has alejado vuelve a casa Vamos despojate de aquello que no agrada a Dios Vive para el Señor Dale la espalda al mundo y dile Señor yo te voy a honrar Yo voy a vivir para ti Y te garantizo a mi hermano y mi hermana Tu vida va a haber victoria Tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida Quiero invitarte a meditar en esta canción Y a través de esta canción Esta canción la escribo Precisamente meditando en el corazón que es alejado del Padre Y que este sea nuestro clamor en esta noche Señor yo quiero volver a ti Yo quiero volver a vivir ese fuego Esa pasión, esa entrega Yo quiero más de tu presencia Si tú crees en un Dios de misericordia Apláudele una vez más entonces Aleluya Apláudele una vez más entonces Apláudele una vez más entonces Mi corazón he lastimado, recuerdo cuando en tu presencia, mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba, y con tus manos me sanaba. Y aquí estoy, rindiéndome a tus pies, restáurame, y nuevo quiero ser. Yo vuelvo a ti, mi corazón desfallecía, vuelvo a ti, Jesús, y vuelvo a ti. Yo no puedo vivir sin ti, vuelvo a ti, Jesús. Mostrado en tu altar me entrego, rendido a tus pies me encuentro, reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia, mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba, y con tus manos tú me sanabas. Dile aquí estoy, rindiéndome a tus pies, restáurame, restáurame, nuevo quiero ser, nuevo quiero ser. Ahora todos juntos, yo vuelvo a ti, mi corazón desfallecía, vuelvo a ti. Que sigo, si vuelvo a ti, si vuelvo a ti, yo no puedo vivir sin ti, vuelvo a ti, Jesús. Aplaudimos la misericordia del Padre, el amor del Padre Celestial. ¡Oh, Señor! Y vuelvo a ti, mi corazón desfallecía, vuelvo a ti. Jesús, y vuelvo a ti, yo no puedo vivir sin ti, vuelvo a ti, Jesús. Espíritu de Dios, gracias, porque hoy tú traes luz a nuestra vida, redargulles, transformas, renuevas nuestro existimiento. Señor, reconocemos que sin ti nada somos, que te necesitamos, y nos acercamos a ti, Dios. Que queremos vivir en comunión contigo, Padre. Necesitamos de tu presencia, Aleluya. Aplausos fuerte, una vez más, la grandeza del Señor. Aleluya. Alguien diga conmigo, gracias, Señor, por tu misericordia. Nuevas son cada mañana, es decir, Él es Dios de oportunidades, y hoy es una nueva oportunidad que Dios nos brinda. Para vivir en comunión con Él, para estar en pasión con Él. Por eso que aprovecha cada minuto, momento de esta noche. Adorarle, a permitir que ese fuego comience a crecer dentro de tu vida. Y si quizás te has apartado, te has alejado hoy, volvemos a casa. Amén, amada iglesia. Querido, pongámonos en pie una vez más, por favor. Tus ojitos ahí cerrados, ¿dónde estamos? Si tú dices, Erickson, soy sincero con Dios, conmigo mismo, quizás me he alejado. Quizás he descuidado mi comunión con Dios. Quizás he fallado, he pecado, he cometido errores. Te invito a que hagas esta oración ahí en tu corazón conmigo. Y le digas, Padre, gracias por tu misericordia. Porque me brindas una nueva oportunidad para vivir a cuentas contigo. Reconozco mi necesidad de ti. Y reconozco mi pecado y mi falta. Pido que me perdones. Que con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús, mi Señor y Salvador, Hoy yo sea limpio, hoy sea renovado y transformado. Y una vez más ante tu altar yo hago un compromiso. De amarte, de serte fiel, de honrarte, de nunca darte la espalda. Jamás pisotear tu sangre. Hoy vuelve a mi vida el gozo de la salvación. Hoy el Espíritu Santo me sella una vez más. Te pertenezco a ti, Cristo. Soy tuyo y nada más. Todo lo que soy está rendido a tus pies. Yo vuelvo mi corazón a ti. Y te honraré y viviré para ti. Dile, te doy gracias Dios. Porque hoy empieza un nuevo día. Un nuevo amanecer. Un nuevo comienzo. Gracias a ti Jesús. En tu nombre oramos. Y recibimos de tu gracia y perdón. Amén y amén. ¿Alguien aplauda una vez más fuerte a Él con todo tu corazón? De modo que si alguno está en Cristo nueva. Las cosas viejas. Todas son hechas. ¿Dónde está la nueva criatura en esta noche? A ver, a palma, vamos. Él ha cambiado todo el lamento en danza y gozo. Un nuevo día. Y dice... Toda tristeza el quito. Una nueva canción me dio. Hoy brilla su luz en mi vida. Nueva criatura yo soy. Nueva criatura soy en él. Vuelvo a nacer y a vivir. Todo cambió. Ahora soy libre. Y hoy cuando un dulce amor encontré en ti. Y un nuevo día. Paz y esperanza. Él es la roca de mi salvación. Jesús mi amor. Dueño de mi alma. Con mi alabanza yo te exaltaré. Toda tristeza el quito. Toda tristeza el quito. Una nueva canción me dio. Hoy brilla su luz en mi vida. Dile nueva criatura yo soy. Nueva criatura soy. Vuelvo a nacer y a vivir. Todo cambió. Ahora soy libre. ¿Y dónde está el pueblo libre? Cuando un dulce amor encontré en ti. Y un nuevo día. Paz y esperanza. Él es la roca de mi salvación. Jesús mi amor. Dueño de mi alma. Con mi alabanza yo te exaltaré. Y un nuevo día. Paz y esperanza. Él es la roca de mi salvación. Jesús. Jesús mi amor. Con mi alabanza yo te exaltaré. Y todo aquel que es libre. Puede decir amén. Come on church. Vamos, vamos. Oh cuan dulce amor. Y oh. Cuando un dulce amor. Encontré en ti. Y un nuevo día. Paz y esperanza. Él es la roca de mi salvación. Jesús mi amor. Dueño de mi alma. Con mi alabanza yo te exaltaré. Un nuevo día, vamos. Dios. Y un nuevo día. Paz y esperanza. Él es la roca de mi salvación. Jesús mi amor. Jesús mi amor. Dueño de mi alma. Con mi alabanza yo te exaltaré. Amén. Amén. Aplode fuerte tu victoria en el Señor. Alguien diga conmigo gracias Señor Ahí mismo donde estamos me acompañarían por favor querido brevemente Abrir la escritura en el libro de Lucas capítulo número 8 Versículo 41 al 42 por favor amados del libro de Lucas Capítulo 8, 41 al 42 ¿Alguien está siendo bendecido hoy? También yo estoy siendo bendecido que privilegio Poder adorar a Dios estar en su presencia Lucas capítulo 8 verso 41 al 42 La palabra del Señor dice de la siguiente manera Entonces vino un varón llamado Jairo Él era el principal de la sinagoga Postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo Y mientras iba la multitud le oprimía Ahora vayan conmigo al verso 49 por favor amados Dice estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga A decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro Y oyéndolo Jesús le respondió no temas ¿Qué más dice? Cree solamente y será Vamos a repetir eso una vez más No temas Cree solamente y será Salva Entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, Jacobo, Juan, al padre y la madre y la niña Y todos lloraban se lamentaban por ella Pero él dijo no lloreis no está muerta sino que duerme Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta Más él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate Y entonces su espíritu volvió inmediatamente se levantó Y él mandó que se le diese de comer Espíritu de Dios gracias Estás en nuestros medios Nos permites adorar en verdad y en espíritu Y ahora nos sentamos a la mesa del trono Para poder disfrutar el pan de vida El manjar de tu palabra La semilla que hoy será sembrada Produce fruto sobreabundante en nosotros Y nos comprometemos no solamente a oír la palabra Sino a vivirla, a ponerla por obra En el nombre de Jesús oramos Todos decimos amén Por favor tenga la bondad de tomar su asiento Pero ríndele otro aplauso al Todopoderoso Por favor Tengo entendido que hay personas quizá por redes sociales Que nos están este sintonizando Gracias ya estaba orando en el espíritu por esa agua Muchas gracias Que nos están sintonizando y donde estén Ahí les bendecimos Sea en su casa, sea en el trabajo, etc Que la unción que hay en este lugar También inunde cada uno de ustedes La iglesia dice amén a eso Quiero compartirte bajo algo que he titulado en esta noche La última palabra Y quiero que me regales solamente un par de minutos Yo creo en un Dios que tiene la última palabra Sin importar lo que el hombre diga Lo que la circunstancia pinte Lo que los ojos vean Los oídos oigan Cuando Dios promete algo Dios lo va a cumplir Hoy he venido con una misión específica de parte de Dios Y esa misión es asesinar tu incredulidad Y alimentar tu fe Porque sin fe Sin fe Dice la palabra Que es imposible Que amados Agradar A ver una vez más Sin fe es imposible Agradar a Dios Lo primero que tiene que entender Es que nuestro Dios es grande Digan conmigo Mi Dios es grande Dos o tres lo creen A ver por allá atrás Mi Dios es grande Él es el Shaddai Él es el creador del universo El Dios es grande Él es el Shaddai Él es el creador del universo El Dios es el Dios que sana Tu Dios es grande Por lo tanto Los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros son grandes Entonces si nosotros queremos ver la manifestación de la grandeza de Dios Tenemos que movernos en una dimensión de fe sobrenatural Todo lo que Dios tiene para con tu vida Mi hermano y mi hermana Va a encontrar o enfrentarse con un ataque Con una oposición Pero si algo yo he aprendido Es que cuando el ataque incrementa Cuando más fuerte la oposición Es que más grande va a ser la victoria Es que más cerca estoy A poseer lo que Dios ha prometido A ver Dile a alguien Dile Dios tiene la última palabra Vamos dile Dios tiene la última palabra La palabra dice que Jesucristo está Atendiendo una circunstancia Si no me equivoco una mujer que tenía flujo de sangre Jesús está atendiendo una circunstancia Cuando de repente viene un hombre que se llama Cairo Y Cairo se postra a los pies de Jesucristo Y comienza a implorar y a rogarle Y a decirle Jesús por favor ven a casa conmigo Me imagino la desesperación No cualquier clamor No un clamor apático indiferente Como si Dios necesita de nosotros No, no, no Jairo entendía que él era el que necesitaba de Dios Alguien dice mira eso Y la razón por la cual Jairo se postra Y comienza a clamar Dice la palabra porque su hija Lo único, la única hija que tenía De como 12 años estaba agonizando Estaba a punto de fallecer Yo no sé si hay padres en esta noche En este lugar, madres Entenderán entonces De donde venía ese clamor De parte de Jairo Ahora quiero que entiendas algo Porque aquí hay una gran enseñanza La razón por la cual Jairo se postra A los pies de Jesús Fue porque Jairo había Oído de Jesús Se puede decir que Jairo conocía de Jesucristo En algún momento él oyó De que Jesucristo sanaba enfermos Es más quizás él oyó de que Jesucristo Resucitaba muertos El que transformaba el agua en vino Que cosas sobrenaturales acontecían Pero a pesar de que Jairo conocía de Jesús De oídas Su circunstancia no mejoraba Su hija seguía en agonía Erickson que quieres decir Conocimiento no basta para ver una vida transformada La única manera de que nuestra vida sea transformada Es a través de un encuentro y rendimiento total A los pies de Jesucristo Conozco mucha gente Que conoce tanto de Jesús Conoce la Biblia de pasta Pastas, citas, textos bíblicos Los ves en las redes sociales Si o no Gente que hace y deshace con su vida Y de repente suben un texto bíblico Y ya creen que están en comunión con Dios No somos nadie para juzgar Pero la palabra es muy clara Si o no amados Y entonces hay gente que conoce hasta De que marca eran las sandalias de Jesucristo Si eran de Nike, Riva, Cadidas Yo lo sé Pero su vida no cambia There will never be a change Nunca habrá un cambio Hasta que haya un postrar A los pies de Jesucristo Al postrarse Jairo El postrar significa un cambio de gobierno Señor lo he tratado de hacer a mi manera Busqué yo la solución No hay duda Que Jairo siendo un principal Otra versión nos enseña Él era un príncipe Persona de recursos Persona de De atenciones Una persona de autoridad Jairo me imagino Había consultado con médicos Con lo mejor Trató a su manera Pero nada le daba El resultado La respuesta que él necesitaba Y él entendió Que el único Que podía Hacer el milagro Era que Jesucristo Yo vine hoy a decirte Amén Apláudele Lo que el hombre No puede hacer Dios lo puede hacer No hay corazón Tan de piedra Que Dios lo pueda transformar En corazón de carne No hay cáncer Que Dios lo pueda sanar No hay matrimonio Tan destruido Que Dios lo pueda restaurar Alguien dice Amén a eso No hay miseria Que Dios lo pueda proveer Y bendecir De manera Lo que el hombre No puede hacer Dios lo puede hacer Yo vengo hoy A hablar a quienes Están como Jairo En la agonía En la espera De una intervención divina Y Dios hoy Te está hablando Y te está diciendo Tiene que haber Un cambio de gobierno Tienes que permitir Que yo me sienten En ese trono Que hay en tu corazón No hay lugar para dos O eres tú O es Dios O es el mundo O es Dios Déjame decirte Nos conviene Que Jesucristo reine Alguien aplauda Si lo está entendiendo Que Jesucristo reine Aquí Es decir Dios Toma todo el control Yo no puedo A mi manera Dios Se me agota Las fuerzas Buscado de una Y otra manera Dios no No hay una respuesta Solo tú Puedes obrar Y Jairo está En este clamor Jairo está En esta espera Cuando de repente Le llega la noticia Más temida De cualquier padre Uno es La persona Que atendía Sus casas Su casa Viene y le dice Jairo No molestes al maestro Tu hija falleció Ha muerto No hay nada Que se pueda hacer Yo he entendido algo Cuando estás a punto De ver el milagro En tu vida Satanás siempre Va a enviar Embajadores Con voz de muerte Para querer Asesinar tu fe Y robarte No lo que hoy tienes Sino lo que Dios Va a hacer mañana en ti Jairo 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 estaba a punto De tener en casa A Jesucristo Al creador del universo La palabra dice Que en él y por él Todas las cosas Fueron que Creadas Jairo estaba a punto Si lo puede decir De esta manera De cenar Con Jesucristo Aquel que colgó Las estrellas Aquel que le dijo El mar Hasta aquí llegará Al todopoderoso Jairo iba a tener En casa Yo no sé si alguien No quiere comprender Lo que quiero articular Jesús estaba a punto De llegar a casa Y donde Dios llega Llega vida Donde Dios llega Llega libertad Donde Dios llega Llega sanidad Cuando viene Su criado Y le dice Ha muerto Jesús Atento a lo que está Aconteciendo Voltea Le dice Jairo Renuncia a esa palabra No temas Cree solamente Y será que Salva Quizás el enemigo Ha hablado a tu mente Porque tu mente Es un campo muy fértil Sabes donde Satanás Se está asesinando Aquí en la mente Si tú entras Al campo de batalla Si tú emprende La jornada Pensando que Ya que vas a ser Fracasado Vas a derrotar Ser derrotado No vas a poder Telo por seguro Que eso es lo que Vas a ver manifestado En tu vida Porque será que La Biblia Habla tanto De renovar Nuestra mente Si o no amados Porque es imposible Ver la gloria de Dios Si nuestro pensamiento No es tan alineado Con la voluntad De Dios Por eso hice la palabra Que todo pensamiento Tiene que ser llevado Cautivo a los pies De la obediencia De quien Cristo Ojo Con lo que permites Aquí El enemigo Quiere Atemorizarte Que te cierres En un cuarto Apagues las luces Y comiences A lamentarte Y a decir Pobrecito de mi Yo no puedo Fracaso Hasta aquí llegué Porque el quiere Que de esa manera Tu abortes Lo que Dios Tiene para con tu vida A Jesús Dice no temas La palabra enseña Dice que Dios No nos ha dado Un espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y que más Dominio propio Hoy yo reprendo Todo espíritu De temor De tu vida Tú que pensabas Que no podías Todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Tú que pensabas Que tu hogar No iba a resucitar Tú que pensabas Que esa empresa No iba a proferar Que el ministerio No se iba a multiplicar Reprendo el espíritu De temor Y yo declaro Que tú avanzas En el propósito De Dios Que mayor es Dios Que está en ti Que aquel que está En el mundo Y declaro El dominio propio De Dios Sobre tu mente Alguien dice Amén a eso Cada vez que el enemigo Venga a hablarte Muerte Derrota Fracaso Desviarte Distraerte Tú tomas dominio En el nombre de Jesús Yo soy Redimido Por la sangre Del cordero Yo no voy a permitir Que el enemigo Que el pecado Que la circunstancia Domine mi pensamiento Soy libre En el nombre de Jesús Amén Amada iglesia El Señor le dice Tienes que renovar Tu mente Y tienes que creer Si tú quieres ver El milagro en tu vida ¿Por qué es que no vemos La mano de Dios En nuestra vida? Porque mientras estamos aquí Adoramos Nada es imposible Todo es poderoso Nuestro Dios Pero cuando salimos Por esas puertas Comenzamos a dudar El mensaje Que hoy comparto No termina aquí Empieza cuando sale Por esas puertas Ahí es donde hay Que ejercitar Nuestra fe Amén amados La fe que Dios Te da The faith that is given to you No es un diploma Para colgarlo en una pared Y decir Yo soy el hombre Y la mujer De la super fe O miren la fe Que yo tengo No la fe Verdadera Va a ser probada La fe verdadera Va a ir al campo De batalla Va a atravesar Desierto Pero ahí mismo Dios se va a glorificar Y te va a demostrar Que tú no dependes De un hombre Tú dependes De Jehová De los ejércitos No temas No temas Oh yo no sé Para quien sea la palabra No temas Cree y serás salvo Tus hijos Van a volver a casa Dios va a hacer justicia Tu casa será salva Tu matrimonio Será restaurado Tu ministerio Va a volver a florecer Una vez más Cree solamente Y verás La salvación De Dios Voy cerrando con esto Dice la palabra Que Jesús Al llegar a la casa Dice que no dejó Entrar a nadie Consigo Y si no deja Entrar a nadie Consigo Porque por supuesto A Jesús Lo seguían Las multitudes La multitud Que solamente Buscan las manos Mas no el corazón Que buscan los panes Y los peces Mas no la intimidad Ni la comunión Oro al Señor Que no seamos Parte de la multitud Sino de los íntimos De Dios Alguien dice Amén a eso Que adoramos Voy a hacer Y entendí algo Que muchas veces No damos a luz Lo que Dios promete Porque quienes nos rodean En vez De llevarnos al éxito Nos llevan al tracaso Son distracción De parte del enemigo Si Jesús Fue tan selectivo Y dijo Momento Hasta aquí La multitud De aquí en adelante Tú, tú, tú Fue selectivo Tú tienes que ser Selectivo No es excepción De personas No, 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 no Es valorarte Y entender You have a divine assignment Tú tienes Una asignación divina No tienes tiempo Que perder El enemigo Con astucia Va a querer Poner gente En tu caminar Para atraer Distracción Para alejarte De la comunión Del Padre Para quizás Robarte La fuerza Que necesita Para vencer Aquello gigante Y el Señor Y el Señor dice Si tú quieres Ir a otro nivel Vas a entrar En una etapa Donde Dios mismo Va a comenzar A quitar cosas De tu vida Mis padres Esto es poderoso Ojalá alguien Lo entienda Mi padres Para gloria De Dios Ellos llevan Más de 40 años En el pastorado Son fundadores De la misión Tenemos más de 70 Iglesias En América Latina Orfanatos Ancianatos Son Grandes pioneros Yo llevo 11 años En el pastorado Crecí entre las bancas De la iglesia Yo sé lo que es Invertir tu vida En la vida de otros Dar de tu tiempo De tus recursos Sacrificar tu familia Para amar a otros Alguien sabe De lo que estoy hablando Y de repente Aquella persona Ser Desagradecida Y darte la espalda Y llorarlos Porque se fueron Y un día Dios Me habla Y me enseña Y me dice Erickson No los llores Porque en vez De llevarte al destino Te estaban deteniendo Y yo mismo Me encargo De quitar Y de poner Y si de algo Tú y yo Podemos estar seguros Es que para alguien Es la palabra Que estoy compartiendo Si de algo Tú puedes estar seguro Es que cuando Dios Quita algo de tu vida Porque Él te va a dar Algo mucho mejor Que cuando Dios Cierra una puerta Porque Él te va a abrir Las ventanas de los cielos Aleluya Yo prefiero Estar solo Y seguir a Dios Por un desierto Y tener el maná Y el agua fresca Que necesito Y cumplir mi propósito Que quedarme En un Egipto Rodeado de multitudes Y morir Sin ejercer El llamado Que Dios tenía Para con mi vida Hoy a alguien Dios le está hablando Y te está diciendo Es tiempo De emprender la jornada Pero 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 pastores Que no me aplauden Pero pastores Que no estoy Y aquello Dios te está diciendo Es tiempo De creerme De desfocarte De avanzar Yo necesito Que entiendas Tú dependes No de un hombre Sino de Jehová De los ejércitos Aplaude Aplaude La gloria De Dios Termino Las palabras Que Jesús dice Quizás ofendieron A alguien Pues Jesús dijo No lloren Imagino que la gente Que ya estaba en casa Es más Dice Se comenzaron A burlar Y yo me imagino Que la gente Que estaba en casa Comenzaron a decir Pero como me vas a decir Que no llores Si es mi prima O es mi conocida Como no me voy a lamentar Y se burlaban Dice Porque ellos sabían Que ya estaba muerta Por lógica Había muerto Y Jesús está diciendo No está muerta Sino que duerme La razón por la cual Se burlaban Y por la razón Por la cual Jesús ordenó Que no lloraran Es porque Dios No mira como el hombre Mira Cuando el hombre Mira muerte Dios mira oportunidad De gloria Cuando tú y yo Decimos el capítulo O el libro Se acabó Dios dice No Tan solo voy a empezar El mejor capítulo De tu vida Yo vine a decirte No des por muerto Lo que Dios Todavía no ha terminado En tu vida Has estado preparando Un funeral Y Dios te dice Te voy a cambiar Tu luto en danza Tu llanto en jubileo Alguien lo recibe En esta noche Has estado preparándote Para despedir Pero Dios te dice Abrirá los brazos Y vas a recibir Porque la historia No termina Cuando el diablo quiere Dios es quien tiene La última palabra Y si te oras a Dios Yo le oro a Dios Que el pueda abrir Los ojos De nuestro espíritu Y nuestro entendimiento Para ver mucho más Allá de la lógica Que lo que tú piensas Que te va a destruir Dios lo va a usar Para que tú crezcas Y te fortalezcas Que lo que tú piensas Que es una maldición Dios lo va a tornar En bendición Que lo que tú piensas Que es un obstáculo Dios lo va a usar Como un escalón Y el te va a llevar De gloria en gloria De victoria en victoria Y de triunfo en triunfo Que tú entiendas Que detrás de esa batalla Viene una gran victoria Que Dios no ha dejado De ser Dios Señor abre nuestros ojos Para ver tal y como tú miras Y Jesús Toma a la niña de la mano Y le dice Muchacha levántate Inmediatamente el espíritu Vuelve a ella una vez más Dios no le pidió permiso A nadie Dios no le dijo a la muerte Me daría permiso a resucitarla No, no, no Porque cuando Dios ordena El universo obedece Dios no necesita De que el hombre apruebe Para hacer Lo que él quiere hacer En nuestras vidas Así que deja de buscar La aprobación del hombre Y comienza a creerle a Dios Cuando Dios determina algo Dios lo va a hacer Cuando Dios habla En ese momento El espíritu vuelve a ella Porque cuando Dios habla Lo que no existe Entra en existencia Cuando Dios habla El universo obedece Las potestades invernales Doblan su rodilla Él es rey de reyes Él es señor de señores Y Dios te está hablando hoy Mientras estoy He estado cantando Y predicando Dios te ha estado agitando Algo dentro de tu espíritu Que te dice Vamos por más Que te dice Vamos a creer Dios tiene la última palabra Que te dice No te rindas Si o no amada iglesia Dios te está hablando Y su palabra Nunca vuelve atrás Vacía Sino que cumple Su propósito Así que deja de prestarle Atención al chismotólogo Que tienes a la paz Y comienza a prestar Oído a la palabra de Dios Calla toda palabra de muerte Y vive la palabra de Dios Señor yo creo a tu palabra Mi casa es salva Yo creo a tu palabra Soy sano Yo creo a tu palabra O alguien diga Amén Jesús Entonces cuando la niña Resucita Jesús dice Denle de comer Me imagino Había alguien ahí Haciendo unas pupusas Proféticas No sé si le dieron Pupusas o chilaquiles Para mi gente mexicana Una carnita asada Unos taquitos al pastor Algo le dieron a ella ¿Por qué Jesús les dijo Aliméntenla? Se despertó con un hambre Impresionante la niña Pastor que quiere decir eso Lo que Dios resucita Y la oportunidad que te es dada Es nuestra responsabilidad Que no vuelva a morir Sino que nosotros Lo alimentemos Dios es un Dios De oportunidades Pero de nosotros depende Lo nuevo que hoy Dios va a hacer en tu hogar Oh yo siento la gloria de Dios Lo nuevo que hoy Dios va a hacer en tu salud Lo nuevo que Dios Hoy va a hacer en tu ministerio En tu vida Dios va a obrar Y ahora te va a entregar A ti las llaves Y de ti depende Si muere O sigue con vida Alguien dice amén a eso Aliméntalo buscando de Dios Aliméntalo a los pies De Jesucristo Alimenta esa victoria Ahí pegado a Dios Ahí es donde la debilidad Se convierte en fuerza Ahí es donde la derrota Se convierte en victoria Alguien dice amén a eso Ahí es donde recibimos dirección Sabiduría Aliméntalo a los pies de Jesús Se decía que estaba muerto Y se burlaban Cuanta gente se ha burlado De lo que tú has soñado Cuanta gente se ha burlado De lo que tú has confesado en fe Pero es que ellos No tienen los ojos de Jesús Y ellos no han entendido Que cuando Dios habla Él habla existencia Lo que no existe Aunque se burlen Tú dile Señor Yo te creo Aunque se burlen Padre yo creo En tu palabra Padre yo creo Tú eres el Dios de vida Dios Tú eres el Dios de victoria Créele a Dios Él tiene la última palabra Y lo que hoy te hace llorar Mañana te vas a reír Con mi esposa 11 años cumpliremos en julio Felizmente casados Dios me ha dado Una mujer excepcional Mi esposa Nancy Una mujer ungida Una tremenda adoradora Y conferencista también Nuestro anhelo Como toda pareja Era el anhelo De poder ser padres Yo he visto que No hay nada más poderoso Que cuando predicas Predicas vivencias Cuando le hablas a alguien No estás hablando Cosas teóricas Sino cosas que son reales Y lo has comprobado Por eso que a veces Dios permite cosas De nuestra vida Para que comprobemos Quien es Dios Nuestro anhelo Como toda pareja El anhelo De poder ser padres Los años pasaron Y el milagro No llegaba a casa Al consultar con médicos Brevemente Solamente para Cerrar esta noche Descubrimos que Había problemas De fertilidad Mi esposa No podía quedar embarazada Y empieza una etapa De prueba Hicimos tratamientos De fertología Los mejores fertólogos En Colombia Mi tierra natal Yo soy de Colombia Los mejores fertólogos En Los Ángeles Donde radicamos Nada funcionaba Nada daba éxito Los doctores mismos Nos dijeron Jóvenes no gasten su dinero Más bien consideren En adoptar Y fue Dios Confrontándonos Y diciéndonos Me van a creer O me van a creer Decidimos con mi esposa Por supuesto Dios Te vamos a creer Hace unos años atrás De una manera milagrosa Dios interviene Y tuvimos un embarazo Y empezó un tiempo Tan lindo En nuestras vidas Todo iba a perfección Lastimosamente Estando a unas semanas De tener nuestra princesa En casa Perdimos el embarazo Y fue un momento Tan difícil En nuestras vidas Tan difícil No me puedo parar Frente a ustedes Y decirte Que yo danzaba Y reía No Uno es humano También Y hay gente Que ve la adoración La entrega Y la pasión Y juzgan Pero nadie sabe El precio Que se paga Mi hermano Para hablar Con tanta autoridad De Dios Amén Me acuerdo Aquella noche Estar en el hospital Y mi esposa Sangrando En aquel trauma Y los doctores Nos dicen Lamentamos Pero ustedes Perdieron su bebé Me acuerdo Que el enemigo Entró A la habitación Del hospital Y me confronta Y comienza a decirme Erikson Te avergoncé Con que autoridad Vas a cantar Y decir Que tu Dios sana Que tu Dios es poderoso Que tu Dios es fiel If your God was good Si tu Dios fuera bueno Porque permitió esto Y aquello El enemigo piensa Que adoramos a Dios Por lo que Dios da Pero se le olvida Que somos adoradores Y adoramos No por lo que recibimos Sino por lo que Dios es Por lo que Dios es Fácil adorar a Dios Cuando todo va bien Pero en la adversidad Es donde queda el desnudo El alma De quien genuinamente cree Y confía en el Me acuerdo Llegar a casa Y entrar Lo que sería la recámara De nuestra hija Y decir con lágrimas Dios ayúdame Dame fuerza Y aquella noche Nace Una canción Que se titula Tu cuidas de mi El álbum De nada es imposible Y comienzo a escribir Canciones Creyendo y entendiendo Que el cuidado de Dios No significa Que no va a haber tormentas Sino que aun en la tormenta Ahí va a estar Dios Para darte fuerzas Y aunque tus rodillas Tiemblen Y tu voz Se quebrante Tu vas a Poder cumplir Tu llamado Y tu propósito Alguien dice Amén a eso Yo vine hoy A decirle a alguien Ánimo Que Dios Está cuidando De ti Ánimo Que Dios Ahí en medio De la tormenta Te va a dar La fuerza Y tu lo vas A superar Con mi esposa Le creíamos Al Señor Un día Dios nos llevó A Juan 11 40 Y me preguntó Erickson Podrías creer Que como yo Resucité a Lázaro De los muertos Yo puedo darle Vida al vientre De tu esposa Yo le dije A él Yo creo Y Dios me desafió Escribir esta producción La más reciente Se titula Yo creo Es un álbum Lleno de fe Cada canción Es un decreto De fe Es una confesión De fe Y nace esta producción Y este Comenzamos a viajar Y a confesar Creemos que Dios Puede hacer Milagros Y ya lo hizo Lo puede hacer Una vez más Para gloria de Dios Por si alguien No sabe El Señor Nos visita Una vez más Y después de Complicaciones Nos bendice Con un hermoso Milagro Nuestro hijo Alexander Mateo Yo no me canso De darle gracias A Dios Por la victoria Que le ha dado A nuestra casa Cada vez Que yo abrazo A mi hijo Yo puedo ver La gloria De Dios Y Dios Decirme Si crees Es posible Nos tardó Cerca de nueve años Pero llegó El milagro A casa Yo no sé Cuánto tiempo Llevas esperando Pero hoy yo te digo Créele al Señor El milagro Viene en camino Ahora por dos años Y unos meses Que es lo que tiene Mi hijo Yo siempre testificaba Y oraba Ayúdenme Ayúdenme Por favor A orar Para que el milagro No quede ahí Sino que Dios Nos bendiga Con más hijos Que me dé esa unción De multiplicación Que carga Mi hermano latino ¿Verdad amados? Hay algunos que se besan Y quedan embarazados Es impresionante Como Dios los usa Pasen esa unción Por favor Para gloria de Dios Yo puedo ahora Testificarle En este momento Mi esposita Tiene seis meses De embarazo Y estamos esperando Una princesa Una niña De parte de Dios Dios está Recompensando Nuestra fe Para Dios Nada es imposible Y Él tiene La última palabra La esterilidad Se va en el nombre De Jesús La enfermedad Se va en el nombre De Jesús Al que cree Todo le es Ponte en pie Por favor Una vez más Ahí donde estás Podría levantar Tus manitas Al cielo conmigo Y decirle Padre yo te creo Que tú eres Dios de vida Que tú eres Dios de restauración Dios de sanidad Que si lo hiciste Con la casa de Jairo Lo puedes hacer Con mi casa Dios Padre yo recibo Esta palabra Que hoy es engendrada En mi espíritu Vamos ahora Dilo yo lo recibo Yo lo recibo Y donde había muerte Ahora viene vida Ahora tu gloria Me inunda Dios Te necesito Dios Y Dios manda lluvia Vamos últimos minutos De esta noche Aprovechalo Derrámate Tu espíritu Desciende hoy Tu fuego Y sana mis heridas Restaurame Señor Dios manda lluvia Derrámate Tu espíritu Desciende Desciende Tu fuego Desciende Hoy Tu fuego Y sana Mis heridas Restaurame Señor O donde está El pueblo De fe Que adore Adore Adora Vamos Y manda La lluvia El rocío De tu amor Llenando Las vidas Llenando Las vidas De tu pueblo Hoy Señor La gloria de Dios Ha inundado este lugar Oh la gloria de Dios Sobre ti Oh ven y llueve Ven y llueve Señor El rocío De El rocío De tu amor Amor Tu amor Visita Hoy Mi vida Cámbiame Señor Y cámbiame Señor Yo quiero hacer algo En esta hermosa noche Y en estos minutos Que me restan Yo quisiera Abrir este espacio Del altar Para aquella persona Que dicen Pastor Venimos creyendo Que para Dios No es imposible Que eres el Dios De restauración El Dios de vida El Dios de sanidad Si tú le crees A Dios Por un milagro Un cambio en tu vida Yo quiero invitarte Sal de tu banca Ven Ven acércate Aquí adelante Vamos a adorar Junto Vamos a aclamar Y como Cairo Se postró Nos vamos a postrar Ante la presencia Del Todopoderoso Mientras volvemos A cantar esto Y a pedirle Y a creer Y a creer Que para Dios Nada es imposible Dios está aquí Iglesia Ven con tu familia Ven Ven creyendo Él sana Él liberta Él provee Él romperá cadenas Dios tiene la última palabra Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Vamos Dile Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Yo te creo Yo te creo Por una respuesta Yo te creo Por tu mano de poder Sobre nosotros Derrama de tu espíritu Dile Desciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego Y sana mis heridas Restáurame Señor A una voz Vamos preciosa iglesia Adora, adora, adora Manda La lluvia El ocio de tu amor El ocio de tu amor Llenando las vidas Llenando las vidas De tu pueblo Hoy sé Oh Rey de Gloria Te necesito Como Jairo clamó Vamos Clama ante Jesús Clama ante el Rey de Gloria Cual sea tu necesidad Cual sea el milagro Que necesites Más grande es Dios Más grande es Dios Y Él está aquí En esta noche Vamos clama Dile Jesús Ven a casa conmigo Ven a casa conmigo Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Adora, adora, adora Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego Y sana mis heridas Restaurame Oh es como una nube espesa Que ha caído sobre este lugar En la gloria de Dios Que ha caído sobre ti Dale libertad Dale libertad Vamos, vamos Oh ricanda, arámbara, siquitiribase Llenando, llenando Llenando Las vidas De tu pueblo Señor De tu pueblo Hoy Señor Clama, pídelos sobre tu casa Pídelos sobre tu vida Tu ministerio Manda, 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 manda Tu lluvia Rocío de tu amor Visita hoy mi vida Y cámbiame Señor Este es el momento Para levantar nuestras manos Este es el momento Para levantar nuestra voz Para levantar nuestro corazón A Él Señor te necesito Señor te necesito Mi alma tiene sed de ti Y mi gloria Tú verás Mi mano de poder Sobre tu vida Si tan solo Te atreves a creer No temas hijo No temas hija Que yo estoy contigo Te abrazo Te cubro Te sostendré Dice el Señor Adora, 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 adora Derrámame Oh, está lloviendo Está lloviendo La gloria de Dios Desciende Oh Sana mis heridas Restáurame Amado Amado Y Dios Magda Y la gloria Una vez más Canta, canta, canta Derrama Espíritu de Dios Ven, abrázanos Ven, habla Nuestras vidas Renueva Lo que tiene que ser Renovado Cambia lo que tiene que ser Cambiado Restaura hogares Restaura sueños Restaura matrimonios Ahora en el nombre de Jesús Gracias, gracias, gracias Y ahí donde estás Yo quiero que repitas Conmigo esta oración Y le digas Padre, yo te creo Que tú tienes la última palabra Nunca me avergonzarás Hoy yo renuncio A todo temor A todo lo que quiera abortar A impedir La manifestación De tu gloria Aparta toda distracción De mi vida Y cumple tu propósito En mi Señor Abre mis ojos espirituales Para entender Que detrás Hay un propósito Y tú te vas a glorificar Me comprometo Dios A creer a tu voz A creer a tu palabra Y alimentar Lo que hoy haces en mi vida Te doy gracias Vamos, dilo Mi casa bendecida Mi casa restaurada Hay provisión Hay salvación Sanidad Ahora En el nombre de Jesús Y si la iglesia lo cree Levante un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Al Señor de señores En esta noche Alguien de un fuerte Aleluya Dale la mano Dale un abrazo A la persona que tienes a la par Y dile la victoria es tuya Vamos, dile la victoria es tuya Dios Dios ha oído nuestro clamor Y no hay duda En mi corazón Él ha respondido Puedo regresar a tu lugar Querido, querida Señor te damos gracias Señor te damos gracias Alguien una vez más Dígalo conmigo Yo creo El milagro hecho está La victoria nuestra Y a Dios es toda la gloria Cuanto lo pueden creer en esta noche Apláudale fuerte con todo tu ser Entonces Y a su nombre Amado si tu le has creído a Dios Tu has pasado ahí en tu banca Has orado con toda tu fe En esta atmósfera de gloria Dios ha visitado Y yo creo en todo mi corazón Que Dios ha respondido Llegarás a casa Y hay noticias esperándote Como Jesús llegó a casa Jesús está en casa contigo Amén Su presencia Su gloria en casa contigo Amén preciosa iglesia Aplaudimos una vez más Al Rey de Reyes Aleluya Tenga la bondad de sentarse Por favor querido, querida Solo quiero despedirme Que privilegio y honor Ha sido estar con ustedes En lo que hoy hemos compartido Como decía hace un momento No termina aquí Sino que empieza a salir Por esas puertas Ahí es que hay que vivirlo Y ponerlo por obra Les ruego sus oraciones Por favor Cada fin de semana Estamos viajando Compartiendo la grandeza La fidelidad de Dios En diferentes países Y lugares Esta próxima semana Dios mediante Estaremos en Europa Estamos ministrando En Suiza En España Inglaterra Y estamos creyendo Que Dios se va a glorificar De una manera Muy especial Hay un avivamiento Aconteciendo en Europa Necesitamos bombardear Europa Con la intercesión Amado Amado Porque el enemigo Con todo lugar Está ganando ventaja Pero donde abunda El pecado Sobreabunda la gracia Amén Así que por favor Oren por nosotros Para que Dios Siempre respalde Nos guarde Y que nunca se caiga Uno de esos pájaros Ahí arriba Sino que nos dé Larga vida Amén Amados Al terminar El material Va a estar disponible ¿Verdad pastor? Ahí lo tienen El material Se lo van a poder llevar A cabo El pastor Ahorita va a anunciar Ahí como lo tiene Pero bueno El material Música ungida Música bendecida Que te va a bendecir Si ya lo tienes Cómpralo Adquiérelo Como se haya organizado Pero no te puedes ir Sin poder ser bendecido A través de esta música Tan linda Y ungida Queridos También estamos En todas las redes sociales Estamos en Facebook Estamos en Twitter Instagram YouTube Si no sabes Que es eso No lo tienes No te preocupes Pero si sabes Que es Ahí estamos Todos los días Subimos de emocionales Los mensajes que pedí Con la congregación Se graban Y está completamente gratis Ahí lo puedes descargar Te va a bendecir Y por último Traemos una manilla Sencilla de selco Que dice Yo creo Juan 11 40 Ese texto precioso Si crees verás La gloria de Dios Cuando llevas un disco Cuando apoyas Llevándote una manilla Haces posible Que podamos sostener Y bendecir A los misioneros Que tenemos En varios países Al igual que varios Orfanatos Y ancianatos Gracias queridos Por su generosidad Y ayudarnos A hacer un canal De bendición Simplemente resta decirles Sueñen en grande Que nuestro Dios Es grande Y como iglesia Vivamos preparados Porque un día No muy lejano Cristo va a volver Por la iglesia Amén amados Dios me lo bendiga El aplauso fuerte Al señor Pastor querido Gracias Gracias por la oportunidad Aleluya Un aplauso fuerte A Jesucristo Que Dios bendiga A su siervo Que Dios le siga dando La fuerza La fortaleza La fe Y esa presencia De Dios Que Dios lo acompaña Donde quiera que vaya Con el ministerio Que Dios ha puesto En sus manos Hermano Ha pasado una situación Que me siento apenado Tenemos varios vehículos En la casa Y en una vez Que yo tengo Tenía la caja Con los CD Y si han quedado En casa hermanos No los trajimos Así que Una razón más Para que los que están aquí Vengan el domingo Porque el domingo Los vamos a traer Los discos No nos queremos quedar Con esos CD hermanos Por favor Nos ayudan Gloria a Cristo Pero si Lo que podemos hacer En esta noche hermanos Es Apoyar La iglesia Ha invertido Verdad En propaganda Y queremos En esta noche Levantar una ofrenda Yo quiero Que si usted ha recibido Palabra de Dios Ha sido bendecido Quiero invitarlo Si quiere Que pasen aquí adelante Queremos hermanos Levantar una ofrenda Y vamos a sacar Los gastos De propaganda Que se hizo En la congregación Y el resto Se lo vamos a entregar A hermano Erickson Alexander Molano Para que él sea bendecido De parte del pueblo Aquí Gloria a Dios Pueden pasar por ahí Amados hermanos Y aprovecho Verdad El tiempo Mientras los hermanos Tú quieres Pasan Por donde está La congregación Invitar Aquellos hermanos Que quizás no tienen Una iglesia Donde congregarse Que haya De iglesia evangélica Remanente Fiel Aquí en el reto Están los horarios De servicio Estamos aquí De 5 de 5 de la mañana De 5 de la mañana Pero si usted Pero si usted vive Aquí en el área Y no tiene Una congregación Donde congregarse Le invitamos Para que Venga a recibir De Dios Y a servirle al Señor Queremos Y todavía No se han Bactizado Queremos Vamos a tener Los bautismos En las aguas Hemos venido Anunciando Verdad Con tiempo Para que Aquellos hermanos Que quizás Trabajan El fin de semana Soliciten Un permiso Ese día Para que puedan Ir Con toda la iglesia Para que Convivamos juntos Y cumplamos La gran comisión Que Cristo Ordenado